Música Sean todos bienvenidos a su Academia de Padres y como cada semana estamos aquí, esta familia señores Saludos mi gente, que tal, un gran abrazo para todos ahí en casa y con muchísimo entusiasmo a comenzar esta jornada con ustedes donde como siempre tenemos opciones para la familia en este día Así es, así es, a compartir y a enterarnos de cosas súper interesantes en el día de hoy, ¿verdad que sí? Eso es así, eso es así, bueno y vamos a tener un tema que se ha pedido, se ha pedido que traigamos nuevamente el tema de la alimentación en la familia y vamos a hablar de eso en el día de hoy, tenemos una doctora que nos va a iluminar en el tema más otras tantas cosas que tenemos buenas para ustedes Así es, síganos en nuestras redes sociales Academia de Padres TV en Instagram y en Facebook y recuerden también que nuestras líneas siempre están disponibles para ustedes, 809-685-4100 Así que ya saben, el teléfono está abierto de la casa, usted puede llamar a cualquier hora, pero solamente tiene una hora señores De 8 a 9 Todo este tema que es tan importante Claro que sí, claro que sí, seguro que hay mucha inquietud con ustedes por allá con el tema de la alimentación Señores, pónganse cómodos que vamos a arrancar ya, Academia de Padres está en el aire Así es Buenos días, buenas tardes, buenas noches, por favor, con permiso, lo siento, perdóname, muchas gracias, gracias, me equivoqué Es en casa donde también se aprende a ser honesto, ser puntual, no insultar, ser solidario, respetar a todos Amigos, colegas, ancianos, profesores, autoridades También en casa se aprende a comer de todo, a no hablar con la boca llena, tener higiene personal No tirar la basura en el suelo, ayudar a los padres en las tareas diarias, a no tomar lo que no es suyo Aún en casa se aprende a ser organizado, a cuidar de sus cosas, no mover las cosas de los demás Respetar las reglas, usos y costumbres, amar a Dios Porque en la escuela los profesores deben enseñar matemáticas, español, historia, geografía, lengua extranjera, ciencias, química, física, biología, filosofía, sociología, educación física, artes Y solo reforzar lo que el alumno aprendió en la casa En la escuela no se aprende sobre sexo, ideología de género, activismo LGBT, comunismo, izquierdismo, socialismo Porque con lo que se aprendió en la casa se respeta al individuo Se respeta la vida, la libertad y la propiedad de todos Me llamo Carla Cherutti Esta es una campaña de valores a favor de la familia y de un mundo mejor Por favor comparte este video, luchemos todas las familias Así es, así es, luchemos todas las familias Y es que la familia tiene la responsabilidad de custodiar, de cuidar, de proteger a sus miembros Y procurar que de ellos salga lo mejor para la sociedad, que es lo que nos conviene a todos Totalmente de acuerdo y son esas competencias que tenemos que desarrollar en nuestros hijos Y en nosotros, en toda la familia como padres Esos valores que en la escuela no lo van a conseguir, que por ahí no lo van a lograr Es en casa, es ahí donde usted, papá, mamá, tía, abuelo, abuela Tiene que ayudar a que sus hijos cultiven esos valores Claro, esas competencias blandas, aprender a decir gracias, como decía el video Eso yo no lo voy a aprender en la escuela, eso lo aprendo ahí con papá, con mamá, con el ejemplo Ahí se dice que la primera institución de cualquier sociedad es el hogar Entonces es ahí donde debemos formar a nuestros hijos En la escuela se aprende matemáticas, se aprende naturales, se aprende sociales Pero esos valores cristianos, pues ahí es donde debemos aprenderlo, en nuestros hogares Entonces, ¿cómo puede vivir en ese aspecto la fe de la familia? Y es nosotros siendo buenos padres Y no es bueno, el término bueno no es dejar que ellos hagan Permitir cosas que no están bien, sino servir de ejemplo Me da mucha gracia porque hoy estamos en la casa Y mami siempre escucha la misa del padre Chelo Que la transmiten a esa hora y estamos restando al padre nuestro Y Amelia va y se pone así Ella no sabe lo que está haciendo, sabe que es una oración, pero no la sabe decir Pero mami en el momento me dice, ves, los hijos hacen lo que hacen los padres Y entonces esa es nuestra misión, servir de ejemplo Eso es así, es que la fe, que es uno de los valores que en familia Lo podemos decir, bueno, que para cuando vayan a la catequesis Si lo dejas para cuando vayan a la catequesis, ya es muy tarde Es en casa donde usted, papá y mamá, vamos a misa juntos Vamos a celebrar la fe en conjunto Donde el niño ve, le ve a usted que va, que comula, que abraza a su hermano de comunidad Exacto Que entabla una relación Y ese niño, esa niña va creciendo con ese mismo interés en la fe Claro que sí, y los mismos niños, los hijos también tienen la tarea de motivar a los padres Para que estos puedan ser comprometidos con su feo autismal ¿Verdad que sí? Yo recuerdo, te decía Franklin y a Denise, antes de salir al aire De que en mi casa, por ejemplo, comíamos, hacíamos la oración de los alimentos Y leíamos la palabra Ese ejemplo yo lo viví en mi casa Y eso fue lo que aprendí Y eso es lo que voy a enseñar a mis hijos también Si usted quiere que su hijo reze rosario Aprende a rezar rosario Reze rosario Es en la casa Es en la casa que usted tiene que aprovechar Y darle esa oportunidad de encontrarse con Jesús en la casa Porque ahí es donde realmente se crece en la fe En la parroquia, el catequista, el cura Nos van a ayudar a nosotros como familia Pero no es responsabilidad final de ellos No ¿Quién es la responsabilidad? Papá y mamá Y que nosotros lo hablamos aquí Pero muy bien sabemos nosotros Y todos los que nos están viendo Que no es una tarea nada fácil O sea, educar es súper difícil Pero siempre recuerdo algo que me dice mami Los padres no se cansan No Papá y mamá no se cansan Y siempre hay que estar detrás de los hijos Y yo decía, ay Dios mío mami Pero ¿por qué tú siempre repites lo mismo? Pero es que los padres no se cansan Porque hay que educarnos a nosotros Seguro ustedes lo vivieron también con sus padres Y ahora nosotros que nos toca También la responsabilidad de educar Franklin, que viene una tercera bebé Elena, ¿no? Elena Elena viene por ahí Mi próxima bebé exactamente Está prontísimo Ya le daremos noticias de este caso Así es, pues entonces tenemos esa tarea de no cansarnos Claro que sí Eso es así Bueno, y después de este diálogo Esta conversación que hemos tenido Sé que por ahí tenemos noticias de nuestro amigo Edwin Edwin Díaz Un abrazo, un abrazo Estuvo con nosotros hace poco acá En el Día de las Madres Estuvo con nosotros acompañándonos Y Edwin, ¿qué tiene Edwin? Bueno, pues ya sacó su primera producción Está disponible en Spotify Se llama Barro en tus manos Bellísimo Así que si los chicos me guardan eso ahí por ahí Muy bien Entonces ahí tenemos a Edwin Barro en tus manos Es una de las canciones que usted puede escuchar de Edwin Así que este muchacho que tiene una voz hermosísima Vamos a apoyarle Vamos a darle espacio Para que en nuestra música cristiana Escuchemos a Edwin Y no tiene costo Spotify Bueno, tiene para el que lo quiera Premium Pero si no, todo el mundo tiene la posibilidad de acceder a él Excelente, excelente Y mira, Edwin es por cierto De la parroquia San Vicente de Paul Sí, sí Y quiero aprovechar ¿Qué hay en la parroquia San Vicente? Mis amigos de Padre Alegría Claro, ahí está el reverendo Padre Gregorio Alegría Y quiero aprovechar para invitar a todas las personas de la nueva barquita Para que asistan al concierto que vamos a tener el 29 de junio O sea, el próximo sábado a las 7 de la noche ¿Y qué relación hay entre el Padre Alegría y la barquita? Mira, el Padre Alegría ha hecho un trabajo apostólico hermosísimo Y recuérdate que la barquita vieja Sí Formaba parte de los minas Y el Padre luchó muchísimo Para que esa gente fuera sacada de ahí Que estaba cerca del río Y se lograra construir Esto que hoy es la nueva barquita O sea, que fue un trabajo Árduo de muchos años Y yo recuerdo al Padre Siempre con Su forma de ser De verdad que es una persona muy trabajadora Y yo creo que Pues merece Que le honremos Que durante estos 51 años De vida pastoral Pues ha estado trabajando arduamente Así que La invitación para todos Las zonas aledañas inclusive Pues ahí te consideran Algo a destacar que es gratuito Es gratis Y que tú vas a estar por ahí A ver Autógrafo, cierto Ahí está Alemán Ahí está Alemán Miren quién está debajo ahí Miren quién está debajo Su querido hermano Kelvin Acosta Sí, ahí vamos a estar De verdad que vas Es un músico Músico este hombre Señora Es un músico bueno Hemos preparado algo Con mucho cariño Con mucho amor Ahí van a participar Gente también de San Vicente de Paul Músico muy bueno Así que De verdad no se lo pierdan Vayan y vamos a compartir Ahí vamos a A recibir la gracia de Dios De verdad que sí A través de la música Exactamente Bueno pues así que usted Está interesado en el tema que sigue ¿Y cómo va a ser el tema que sigue? ¿Qué tenemos? Nutrición ¿Verdad? Nutrición en la familia En la familia Hay que aprender a comer Frank Yo tengo un problema Yo tengo que hablar con la doctora Si usted desea que toquemos algún tema de interés No dude en escribirnos en las redes sociales En Facebook, Academia de Padres, TV O en Instagram O por supuesto llamar a nuestros teléfonos 809-685-4100 Vamos a comerciales Pero a la vuelta Venimos con nuestra doctora invitada Eso es Bueno a comer bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!